Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions de Fury Unleashed Un jueguecito que tenéis ahora mismo en Steam por 13 euros, vale, está en Early Access El juego en realidad lo quería probar o lo quería enseñar porque es un juego que me ha llamado bastante la atención En el sentido de que es, digamos, un concepto antiguo, que para los que seáis un poquito veteranos dentro de la escena de los videojuegos lo conoceréis lo más seguro Que era el Comics Zone, un jueguecito que, bueno, pues en su día digamos que era novedoso porque lo que hacía era incorporar a los videojuegos Aquello que muchos de nosotros para, digamos, incorporarnos a los mundos de fantasía, etc, etc, teníamos que utilizar que eran los cómics Así que incorporar videojuegos con cómic era una, digamos, pasada, o sea, estaba muy bien Además que el juego era bastante interesante, difícil pero bastante interesante Y han traído este jueguecito, Fury Unleashed, que básicamente lo que va es de llevar un personaje Pero, digamos que nos vamos a ir moviendo dentro de un cómic, igual que pasaba en el original Pero con la salvedad de que han incorporado todos los elementos actuales Es decir, ahora mismo, por ejemplo, una de las cosas que más se lleva dentro de este tipo de juegos así de avance y de destrozo a los hack and slash Es el tema de que sean runes diferentes, es decir, que cada partida sea distinta Eso es un elemento que han incorporado bastante bien En el sentido de que vas a tener un montonazo de eventos diferentes dentro de cada mapa Ahora lo vais a ver, ¿vale? Y, bueno, pues tienes un personaje que lo vas a poder estar modificando al final de cada partida Te van a estar dando una serie de puntos y con esos puntos vas a poder mejorar el personaje Entonces, temas importantes que me han gustado mucho El tema de que tengamos, por un lado, modificador de calidad, ¿vale? Esto es algo que, pese a que no es un juego que esté hecho en 3D, está todo dibujado Me llama poderosamente la atención porque no hay que hacer un cambio en cuanto a polígono ni nada por el estilo Pero sí que parece ser que los bitmap que está utilizando, ¿vale? Bueno, pues los puedes reducir de calidad por si acaso tu PC crasea un poco o no va lo suficientemente fino, ¿vale? Como veis, a nivel de controles aparece por aquí lo del disparo automático con el mando Tenemos luego después el tema de los saltos, etcétera, etcétera Y esto es porque podemos manejarlo en un momento dado tanto con teclado y ratón como con mando No me quiero extender mucho de la parte de esta Únicamente explicaros que, evidentemente, pues es un juego que es bastante completito en ese sentido Pero que es una early access, ¿vale? Arriba podéis ver que pone versión 60 de acceso anticipado Y que, bueno, pues se están incorporando cambios continuamente Tenemos también un modo cooperativo, pero no es un modo cooperativo online Es un modo cooperativo local Y lo más importante, digamos, del juego, pues ahora mismo es la parte del modo campaña De jugar solo Lo llamo modo campaña, pero no es cierto, ¿vale? Porque, como os digo, realmente lo que vamos a hacer va a ser movernos por un cómic De forma procedural, ¿vale? Se van a generar cada vez que nosotros entremos a una partida Un cómic diferente, ¿vale? Entonces, temas importantes Tenemos varios desbloqueos, ¿vale? Dentro de lo que son los cómics Tendríamos este primer cómic Fury Unleashed se supone que no solamente es el nombre del juego Sino que también es el nombre del... De lo que es el cómic, ¿vale? Y al mismo tiempo juegan mucho con la cuarta pared Hay momentos en los que el propio, digamos, desarrollador Nos está dejando información Hablando directamente con nosotros Traspasando ese punto en el que supuestamente estamos solamente dentro de un juego Sino que se comunican directamente con nosotros Ya os digo, jugando mucho con lo del tema de la cuarta pared A través de un narrador Que es el que nos está explicando un poco cómo hicieron esto Entonces, como os digo Tenemos varios cómics Hay como distintas operaciones y tal No sé si el tema de los desbloqueos Van a meter más, ¿vale? O si solamente van a ser estos Pero como veis, se desbloquean al derrotar los jefes de los cómics anteriores ¿Vale? Es decir, que tendremos que terminar con todos los enemigos de Fury Unleashed Para poder pasar al siguiente Lo cual me parece un detallito Y luego, pues por aquí tenemos el otro punto de menú Que simplemente es la mejora del personaje Como os digo, al final de cada run Vamos a poder modificar una serie de cosas Tenemos por aquí, por un lado, lo que son habilidades Ya veis que el personaje lo tengo en nivel 22 Y bueno, pues le he ido subiendo algunas cositas Que particularmente me ha gustado el tema de ir haciéndolo así Aunque ya os está enseñando cosas que no habéis visto hasta ahora Pero bueno, tal como la historia, etc, etc Pero me parece interesante que lo veáis Ya veis que a nivel de enemigos he descubierto muy poquitos En compartir con todos los que hay Llevo como una hora de juego más o menos Y aún así, pues ya veis que queda un montonazo Tenemos luego después también mini jefes He podido enfrentarme a tres de ellos Este creo que me mató el otro día Es el único que me ha matado O... sí, mini jefes Y jefes como tal, no he encontrado todavía ninguno O sea que muy interesante el tema de que Los mini jefes sí que los he hecho pensando que eran jefes finales Y no, son mini jefes, ¿vale? Y ya luego después, bueno, pues los datos de lo que es este héroe en concreto En cuanto al equipamiento podemos modificar en un momento dado Si queremos que lleve otro equipamiento inicial Habrá que ir mejorando todo esto Para ir consiguiendo más elementos Que se hace a partir de eventos que hay dentro del propio juego Ya lo veréis Así que vamos a ello El personaje como tal se puede personalizar, ¿vale? No sé si de hecho... A ver... No me acuerdo exactamente... Aquí, en ver, ¿vale? Desde aquí tienes una serie de pelas diferentes O si quieres que en un momento dado sea una chica, etcétera, etcétera Puedes hacer muchas cosillas Así que nada, no os lo enseño mucho Porque realmente es simplemente un... Un tema estético, ¿vale? No hay... No hay mejoras de... En cuanto a lo que es... Que puedas comprar más equipamiento, más cosas, ¿vale? Va todo dentro del propio juego Cosa que me gusta bastante Pero bueno, vamos a jugar una run Y os explico Dice un antiguo mal despertó en la Amazonia Profunda Solo The Fury podía evitar que devorase el mundo por completo Había muchas amenazas en su camino Por suerte, eliminar amenazas será su pan de cada día Vale Aquí, básicamente, el juego se basa en dos cositas, ¿vale? Como no hay tiempo, os lo explico en un momento Y así lo vamos viendo Arriba a la derecha podéis ver que hay tinta, ¿vale? Llevo 769 tintas acumuladas Y luego después debajo hay otra especie como de bolita dorada Esa realmente es la moneda del juego Y cuesta un poquito conseguirla Arriba a la izquierda tenéis el tema de la vida que tengo Que son 180, ¿vale? Y luego después abajo, bueno, pues igual que ha pasado con el Comic Zone Podéis ver que en un momento dado Tiene esa apariencia de cómic en el sentido de que tenemos como superpuesto Lo que sería el título del capítulo 1, ¿vale? El Agua Kenin of the Ancient Gods, ¿vale? O sea, el nacimiento, ¿no? De los dioses antiguos O el lanzamiento o el despertar, mejor dicho, ¿vale? Dicen, en algún lugar de la Amazonia Profunda empieza mi misión, ¿vale? Y luego después abajo podéis ver que tengo tres granadas Y luego después una habilidad especial que congela a los enemigos, ¿vale? En cuanto a lo que es el sistema de combate Tiene un sistema autoapuntado con mando Que es con lo que estoy jugando Y tenemos los dos tipos de ataque, ¿vale? Tenemos por un lado lo que sería el ataque simplemente de disparo Como tal Disparos infinitos con esta primera arma Luego después habrá que ir consiguiendo armas que tienen munición limitada Y luego después tenemos ese ataque cuerpo a cuerpo Ya veis que se va sumando como una especie de combo Que aparece debajo de la vida Cuantos más enemigos vayamos matando Pues mejor para nosotros, evidentemente Si nos quitan vida, como ahora mismo Perdemos el combo ¿Vale? No... No tiene más Tenemos doble salto Tenemos el tema del dash Este, o la embestida Y van apareciendo este tipo de cosas, ¿vale? Van a ir apareciendo cofres Que esto puede... Cuando aparecen con los interrogantes Puede ser un cofre Puede ser un evento Puede ser una tienda Puede ser un mercader especial Hay muchas cosas diferentes Vamos a cargarnos esto, ¿vale? Y os enseño el mapa Como veis Tenemos lo que sería, digamos, el recorrido del mapa normal Que es básicamente, pues, una página de cómic Y tenemos una estrella que es el final de ese nivel Podemos recorrer los niveles completos O podemos simplemente pasar E ir directamente a por el boss Vamos a equiparnos esto, ¿vale? Que son 10 más de salud Que siempre vienen bien Y vamos a intentar subir por aquí A ver Uh, uh, vale No sé si me ha llegado a dar Creo que no Vale, para investigar un poquito por este lado Vale, bastante bien Vale Eh, veis que van cayendo como pelotas ¿Vale? Pues son pelotas de tinta, básicamente Y ya veis que tiene como un pequeño preapuntado Eh, lo que es el arma Eh, se le puede quitar Porque esto sí que es un tema importante Que tiene el disparo Eh, digamos de... Con el mando Es automático Es decir, si yo ya pulso el botón Le pasa como, por ejemplo, a The Bindino, Faisak, etcétera Que ya automáticamente Eh, se va a poner a disparar en la dirección que toque Se puede desactivar desde el menú Que eso es otro... Otra temilla importante Ahí creo que no me da ¿Vale? Esto es otro cofre Perfecto Y me dan un arma Como podéis ver Aparece como una flechita hacia arriba ¿Vale? Que son tres puntos más de... De... De daño que va a hacer Eh, no obstante Eh, estoy viendo que Dice aumenta un 20% La probabilidad de que los enemigos vencidos Cuerpo a cuerpo Dejen orbes de salud O sea, tiene una habilidad especial esto Y está guay Si, por lo que fuera Este arma no me gustara ¿Vale? La puedo absorber ¿Vale? Lo que aparece entre paréntesis son El número de... De orbes de tinta Que me van a dar por ella En este caso, pues Eh, ya habéis visto que eran 100 Pero vamos El arma me mejora Así que me la voy a quedar Porque me interesa No hay invulnerabilidad Durante el tiempo de... De salto Que eso... Es una cosa que... Hay muchos juegos que sí que lo tienen Este no Si te topas contra un enemigo Eh, mientras que estás haciendo un dash Te lo comes ¿Vale? No... No hay más Vale, esto por aquí Vamos a intentar investigar todo lo que podamos Eh... Normalmente solo... Solo avanzar un poco más rápido Pero como hay mini jefes y cosas Vamos a... Vamos a dar una vueltecilla Vale, este es un mercader especial Que básicamente va por donaciones Dice Haz una donación y recibirás una bendición Según lo que dones Tiene distintos niveles Como os digo Las monedas de juego real Son los orbes amarillos ¿Vale? Vamos a hacer una donación pequeña Y nos da un aumento de la velocidad de recarga Un 10% Bueno No es lo que esperaba Pero me va a servir Vale, aquí tenemos un elite Me he metido yo como muy fresco Ahí Y me las he llevado fresquísimas Vale, me han dado ahí otro... Otro golpecito Ya digo que está en dificultad difícil No... No le creo jugar en dificultad fácil Porque los propios desarrolladores A la hora de... De la elección de la dificultad Te dicen que Eh... Ellos pensaron en el juego Para que fuera jugado en dificultad difícil Lo que pasa es que se ve que luego después Tuvieron que... Tuvieron que bajarle O alguna historia Porque me imagino que durante el desarrollo Habría gente que les diría Que se había entorrado un poco O lo que fuera ¿Vale? Se puede jugar No es... No es una cosa... Abusiva Digamos de dificultad Ni mucho menos Así que... Menos llorar Y más jugar Eh... Ahí luego después Por cierto Un ataque ¿Vale? Que veis ahí que hace como ese saltito He perdido ahora el combo No pasa nada ¿Vale? Eh... Vamos a seguir investigando un poquito Y... Eh... Han salido por ahí unos orbes Que son rojos ¿Vale? Los orbes rojos Por convención Ya sabéis Son vida Básicamente Y tenemos un viaje rápido Que lo podemos utilizar Podemos venir por ejemplo De aquí hasta aquí ¿Vale? Que vamos a utilizarlo ahora En un momentito Para ver que es lo que tenemos En esta sala Que no hemos investigado ¿Vale? Bastante fácil Eh... De vez en cuando van saliendo Las pociones esas Eh... Esta por ejemplo Pues es una poción de hielo Pero... Eh... Es como una especie de... Bonificador temporal ¿Vale? De muy poquito tiempo Básicamente pues Eh... Durante el tiempo Que tienes ese bonificador Pues a lo mejor Como en este caso Que es una poción de hielo Lo que haces es que Congelas a los enemigos O te puedes encontrar Con que... Eh... Simplemente pues Eh... Los envenenes Y cosas por el estilo Vale Eh... Desde aquí Hacia abajo ¿No? Ok Venga Vamos a ello Vale Vamos a cargarnos A este Perfecto Y ahora este ¡Ah! Mierda Me he dado con el techito Y me la he llevado Fresquísima ¡Uf! Me está doliendo Me estoy llevando ya Unos cuantos golpes Eh... Es bastante fácil Llevarse golpes En el sentido de que El juego Hay... Visualmente Eh... Poca apariencia En cuanto a lo que... A lo que es el disparo Con respecto a lo que es El resto de cosas Y tampoco tiene mucho aviso Como ocurre en otros juegos De cuando te van a Hacer el ataque Etcétera Si que se ve Pero no es tan marcado Como en otros Que a lo mejor Les sale hasta incluso Una especie como Interrogante encima O se iluminan y tal Aquí simplemente es una animación Y hay que hacerse a ello Cuesta un poco al principio Pero nos haremos Vale Por aquí podemos cambiar este arma Son 37 de daño Eh... Vale O sea que... Bueno Dice Furi si consigues acabar Colopeinte enemigos Con este arma Me aseguraré de que Siempre esté disponible para ti Vale Pues eh... Ya tenemos objetivos Tenemos que conseguir Matar a 20 con este arma Y lo que estoy viendo Es que por aquí Se me va a quedar esta zona Sin mirar Así que... Eh... Vale Vale, vale Es que pensaba que Tenía que ir por aquel lado Pero no Tenemos que ir desde Desde este Así que sin problema Eh... Eso es un elite Así que vamos a probar Hacer un poco la ratita A ver si podemos Ahí, perfecto ¡Buah! Madre mía Por favor Por favor Ese es el momento Que... Mirad chicos ¿Lo veis aquí en la calavera Donde lo pone? Pone Suscríbete ¿Vale? Venga Vamos a mirar por este lado A ver que tenemos Lo digo medio en coña Pero va en serio O sea Si estás viendo este vídeo Y no estás suscrito Estás perdiendo el tiempo Amigo O sea Te estás perdiendo un canal Un canal Vamos O sea Una maravilla Una maravilla Épico Este canal Vale Podríamos cambiar el arma esta Quedarnos con la escopeta Es más daño por segundo Bastante más Pasamos a 49 Lo único que me quedaría Sin sacar el otro arma Para tener la definitiva Pero es que aparte Estoy viendo que tiene aquí El congelar este Que yo creo que se va a venir con papá ¿Vale? O sea No es lo que tenía pensado inicialmente Pero va a ser así O sea No lo tenía estudiado eso Pero ha tocado Ha sucedido Vale Este es un mercader que nos recupera vida Por pasta evidentemente Aquí todo funciona por dinero Me recupera 15 de salud Es carillo, ¿eh? Es carillo Pero lo vamos a utilizar Más que nada porque ahora de momento No tengo pensamientos de hacer mucho más Y habrá que probar el arma, ¿no? Parece que funciona bien He disparado y he saltado al mismo tiempo ¿Vale? Y como veis aquí Cuando llegamos al final de todo Donde está la estrella Pues aparece ya como un camino dorado Y te dice Has llegado al final Vamos a ver el siguiente capítulo ¿Vale? Ya hemos conseguido recorrer todo ese camino Vamos a ver el capítulo 2 No hemos encontrado ningún mini jefe Lo cual me extraña poderosamente Pero suele ocurrir Que no encuentres lo que quieres Cuando te apetece Como veis ahora los enemigos Ya van disparando Algunos de ellos De los que eran antes ¡Ah! Como odio a estos, tío A ver Así Y así Vale, efectivamente Congela, ¿eh? O sea, eso está muy bien Como veis ahí No he visto que hubiera enemigo Ni lo he visto, ¿vale? Nos vamos a encontrar con unas Eh... Unas enredaderas ¡Ah, mierda! No No Vale Bien, 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 bien Ya está A ver Ahí Ahí está la enredadera Vale Se mantiene O sea, que podemos salir Y volver a entrar Pero se mantiene todo Conforme está Es decir, que si hay un proyectil Que estaba a punto de caer Te lo vas a encontrar ahí O sea, que lo sepáis Que eso va a todo Mirad Aquí arriba No sé si lo podéis ver Justo Lo voy a hacer con el ratón, ¿vale? Justo aquí Hay como una pequeña enredadera, ¿vale? Me cuesta muchísimo ver Ese tipo de enemigos No sé si es porque No ando muy pendiente O por qué Pero me cuesta muchísimo Y esto se hace en pupa Que lo flipas, ¿vale? Porque prácticamente Te sale en la boquita Y te pega un bocado Nada más salir Entonces Tiene algunos puntos De ese tipo Que me parece Un poquito injusto Para que nos vamos a engañar A ver Esa me la voy a comer Pero es que tengo que avanzar ¿Vale? ¿Veis eso? Está como demasiado pegado Vale Tenemos ahora mismo Un daño de Un daño de envenenamiento Así que vamos a intentar Aprovecharlo Tenemos bono Además ¿Vale? Eso por ahí ¿Vale? Vale, 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 vale Perdonad que me Es que de vez en cuando Me tengo que concentrar Poderosamente Porque Soy bastante penco ¿Eh? O sea A ver Le he echado un ratillo Para prenderme los controles Y tal Pero que Que aún así me cuesta Vale Seguimos con nuestro combo Durante el combo Tenemos más probabilidad De que nos caigan No solamente Más objetitos ¿Vale? Sino también Orbes de salud Que como veis Pues la salud aquí Poca broma Estamos a 130 de 190 Y es poco Para mis cuentas ¡Ah! Mierda ¿Vale? Y Vale Perfecto Poca broma Lo del tema Lo de la salud Podríamos utilizar No utilizo prácticamente La La habilidad De De congelación Me acuerdo Muy pocas veces De utilizarla Y estaría guay Que lo utilizara Un poco más Creo yo Oye ¿Por qué la escopeta Ahora dispara Como si fuera Un puto Un puto Rocket launcher? ¿Qué le ha pasado? Vale Va a morir Ha cambiado algo Y no me da cuenta Vale Armadura de mercenario Perfecto Matar enemigos Genera aleatoriamente Mini portales de granadas O sea Vamos a poder conseguir Portales aleatorios Al matar enemigos ¡Eh! Que cachondo eres tío Que cachondo Es un rocket launcher Ahora tío ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No me he enterado En qué momento Ha cambiado esto Pero vale Ok Me parece Me parece bien Eh A ver un segundito Que eh Quiero recorrerlo Todo ¿Vale? Todo papa Venga Vamos a Venir aquí Es que este lado de aquí No lo hemos hecho Vale Uf Pues esta Vale Ya ha dejado de estar Lo del rocket launcher Vale Ese Hay que destrozarlo Cuanto antes Y que deje de molestar Vale Perfecto Y ahora vamos A por mi primo El pescozones Vale Me he recuperado ahí un poquito de vida Al ir con el combo Lo cual está guay El número de viajes rápido Que tenemos Es limitado ¿Vale? Entonces Vamos a intentar no gastarlo Inútilmente Como iba a hacer ahora mismo Para bajar una viñeta Que lo puedo hacer así Vale No hay No hay nada interesante aquí Realmente Más allá de matar Al tío Allá abajo Que nos va a pegar Un astonia Que lo flipas No me interesa Lo que me están vendiendo aquí No he encontrado Que eso Es también bastante típico En estos juegos Zonas Secretas ¿Vale? Pero no he encontrado De momento Si las hay No sé cómo son ¿Vale? Y vale Perfecto Cuidado con esto Porque es que De verdad Que pegan Mucho Joder tío Y me pega La mierda De la enredadera A través Socio Que falso Que falso De mierda Vale ok Venga vamos a ver Este mercader A ver que nos ofrece Y tenemos donación Pequeña Donación mediana Podríamos meterla En la mediana A ver si no están El bonificador De año 5% De duración Del combo Vaya puta mierda Por 150 Que le acabo de pagar Tío Oh dios Que caro Me ha salido El tema Pero caro Eh No Uf 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 Que cerca He visto Eso Vale Estoy probando Por si acaso Pero ya veis Que no hay paredes Que se puedan romper Ni nada Que yo sepa Que lo mismo Si Pero yo no No he sido capaz De distinguirlas De momento Me gustaría Ser sincero En ese sentido Que habrá cosas Que probablemente Ni me haya enterado Todavía De como funcionan En el juego Vale Tenemos que ir Por arriba Y No 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 quiero fiestas Tío No quiero fiestas De ese tipo No me apetece Vale Vamos a sacar por aquí Otro poquito más de tinta Perfecto Y Vamos para acá Eh ¿Cómo hacemos esto? Primero nos vamos a cargar Al de abajo Vamos a lanzar eso ahí No ¿Qué me ha dado? La falsedad Vale Vale Esa granada no llega Ahora sí Vale Y esa no da Vale Ya está Ya está Perfecto Vale Me ha dado Yo creo que ha sido Un rebote No No Joder Vale Cuidado con aquel de allí También Los que son así Eh Que son como una especie de esqueleto Ahí como Desecho Hacen normalmente disparos Que son O bien El de los amarillos Por ejemplo Que son proyectiles Que se dividen Uff A ver Podríamos comprarle Blat el pacífico Madre mía Que pinta de conde drácula Que tiene socio Vale Vamos a ver Los enemigos explotan Si los matas aplastándolos Está guay Pero no es lo que busco Esto me da menos daño No me interesa Y dos de armadura Ya tengo una en uso Por lo que pone aquí No en uso ninguna O sea que me podría equipar esto Dándole 20 de vida Uff No lo sé Y esto simplemente Que es el tiempo De la explosión de hielo Pues para reducirla ¿No? El tiempo del especial Eh No lo voy a comprar No lo voy a comprar nada Llevo 12 armadura Ahora mismo Podéis ver que aparecen Dos Justo encima De lo que es la vida Pero es que Como soy tan penco Prefiero Prefiero en un momento dado No limitarme la vida Ala tío Y me da ahí un proyectil Que ni lo había visto Genial Vale Reviéntala Por favor Vale La tinta Desaparece con el tiempo Que eso es otra cosa Que no os he explicado Vale Tarántulo Pelea de jefe Vale Vamos a ello Este ya lo he matado una vez Y realmente Lo preocupante de esto Es justo lo que acabáis de ver El tema de que me quede encerrado Quiero salir de aquí Joder Estoy jodidísimo de vida Vale Congelala No ¿Por qué no funciona la congelación Que no esté bicho? Vale Bien Me lo he pasado Pero me ha reventado Cosa mala Me ha reventado Cosa mala Vale Nos podemos llevar entonces esto Prende fuego enemigos Y tiene balas perforadoras Vale Pues si yo creo que no lo vamos a llevar Y llevamos aquí Pues eh Una cosa bonita Ha sido duro eh Ha sido duro porque me ha jodido bastante Me ha jodido bastante Los bosses en si mismos No suelen ser complicados Lo que pasa que como te quedes Como me ha pasado a mi Que te encierre Que es lo que ya tenía comprobado Con el boss ese Pues te pega una curtia Pero bastante generosa Pero bueno Hemos hecho lo que hemos podido Eh Cuidado con esto Que son Que es un puñetero élite Vale Perfecto Tenemos No tío Que me ha dado Ah Ah Me está dando La mierda de ataque Del pavo este Que como te digo Rebota No tiene mucho alcance El arma Y eso no me gusta Bueno Eso lo he matado Como buenamente he podido Pero malamente Tra tra Vale Porque me han Me han crujido un poco Me han crujido un poco Quien dice un poco Dice que me han quitado Un huevo de vida Pero bueno Vamos a ver si conseguimos llegar Ah Vale No Tío de verdad Que lo paso mal Vale Un poquito de vida Guay En tu boquita Recuperemos un poco Y eso que lo he perdido Vale Eh Estos son tratos demoníacos La tinta no desaparece con el tiempo Por cada dos enemigos muertos Tu salud máxima aumenta en uno Y las gotas de oro Contienen un 34% más de tinta dorada Voy a pasar de la tinta dorada Y me voy a ir al tema este ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es con Con vida Dice Pierdes 90% 171 Puntos máximos de salud O sea Le tengo que dar el 90% De mi vida Uff Esto es muy duro ¿Eh? Veis la letra pequeña O sea Está súper bien hecho En ese sentido Porque te ponen aquí La letrita pequeña Pierdes el 10% O sea 19 puntos De tus puntos máximos de salud Este sería en 171 Con lo que entiendo Que si firmo Moriría Tendría que ir con la vida Prácticamente completa Y aunque está guay No me va a interesar Y evidentemente Los otros dos No son lo suficientemente buenos Como para Como para darle Ahora mismo vida A lo mejor en otro momento Puede Pero lo que es ahora mismo No me interesa en absoluto Eh Que te he visto Vale Un poquito más de recuperación De vida Vamos en 49 Estamos muy justitos Como para ir al siguiente nivel Pero bueno Vamos a ver el capítulo 3 A ver que ocurre Mi récord personal Creo que no Que no anda Muy lejos de aquí ¿Eh? Ah ¿Veis lo que os digo? Sales Vuelves a entrar Pero Pero vuelves a aparecer Con los mismos proyectiles En las mismas posiciones Donde estaban Lo cual es un mierdaco Bastante gordo Eh Adiós Adiós Hijo de puta A ver Cuidado con este de aquí Que se hace pupa ¿Vale? Como veis Lanza como la lengua Hacia adelante Y eso hace pupa Que lo flipas No Venga ya Hombre Vamos a morir ya mismo Esto se acaba Amigos Esto se acaba ya Fue bonito Mientras duró Venga ya tío Y me da Ahí el ataque ese de mierda A nueve de vida Estoy Fucked Pero fucked Fucked Uf Ah gracias Cuidado ahora con La bicha esa Un poquito más abajo Ahí Vale Perfecto Murió Mission accomplished Venga ya Bueno Lo hemos completado En el último Puñetero segundo Como veis Al final Ya aparece Pero de repente The Fury murió Te enseñan Quien te ha matado A los Bindino Fight Shack Vale Y podemos pasar A la pantalla De mejora de héroe O bien volver a jugar Vale Hemos conseguido Un nuevo récord personal 126 enemigos muertos Un combo máximo de 12 Daño por segundo 775 Tinta recogida 3239 Tinta desaparecida 374 Vale Me han dado 3 puntos de habilidad Y el nivel de héroe Que ya lo tengo En nivel 25 Os enseño Como va El tema Lo de la mejora Básicamente Lo que aparece En el circulito Son El número de puntos Que voy a tener que gastar Para subir un punto más Dentro de esa De esa habilidad Y Se van desbloqueando Bueno pues Más cositas Dice Obtene órdenes adicionales Por cada muerte De jefe Vale Pero jefe Esto bien no he matado Con lo que Cacote Cacote dice Cada vez que recibes daño Te vuelves invulnerable Por un corto periodo de tiempo Esto me interesa mucho Esto me interesa mucho Así que le vamos a meter ahí Un poquito Dice La activación de tu superpoder Elimina todos los proyectiles cercanos Esto también interesa mucho Porque si puedo utilizarlo Como si fuera un escudo Del Esto lo vamos a coger Vale Hace las veces De Como se llaman De los fuegueos Del Enter the Gungeon Así que Me viene bien Y bueno Pues esto es un poquito Lo que hay Te protege del daño En mitad de un combo Una carga Por cada Vale Si me protege En mitad de un combo Todo sea bienvenido Bueno Como os digo Esto es Fury Unleashed Espero que os haya gustado El juego Particularmente Yo os digo Es un juego que Está ahora mismo Por 14 euros Si os gustan mucho Los juegos de este tipo Si os recomiendo Que lo cojáis ya Vale Para que Luego después Más adelante Cuando saquen La versión definitiva Tengáis ya El juego completo Y lo hayáis comprado A buen precio Vale Que es normalmente Lo que suele interesar De coger los early access Si no van mucho Este tipo de juegos Esperaos a que lo rebajen Vale Porque probablemente Cuando salga el juego Acabarán bajándolo un poquito Como siempre pasa Vale Y podréis pillarlo Pues a un buen precio A mi particularmente Es un juego que me gusta Y que le echaré un ojillo Cada cierto tiempo Porque ya os digo Que me gusta mucho Este tipo de conceptos Sobre todo de juegos con run Y que haya algún objetivo Me gustaría que hubiera Más desbloqueables Eso si Vale Porque a nivel de lo que son Los objetos Digamos que No se muy bien Que es lo que voy a conseguir Prácticamente ninguna run Me he encontrado lo mismo Creo que las armas son Simplemente más poder Pero no estoy viendo armas Que varíen Por ejemplo El tipo de proyectil O el tipo de habilidad Más allá de que tenga hielo Etcétera Pero bueno Un poco La idea es esta Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal!